Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Y buenas tardes a todos. Mi nombre es Eva, Maríba Consovitis. Soy la coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la UBA. Matiago Yeneche es el co-coordinador de la misma cátedra. Además, soy la prosecretaria del Departamento de Hidráulica de la UBA. Y ahí soy docente e investigadora, junto también con el ingeniero Matiago Yeneche. Un poco a modo de introducción, hace varios años un grupo de profesionales que veníamos trabajando con las organizaciones y los movimientos sociales tomamos la iniciativa de repensar a la ingeniería, de repensar su abordaje. Y fue en esas discusiones en las que tomamos la decisión de fundar esta Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria que tiene por objeto incorporar en los problemas de la ingeniería a todos los actores sociales, entendiendo que quien padece el problema es quien ha reflexionado más acerca del problema, quien seguramente además conoce la solución a ese problema. Y en esa construcción colectiva del conocimiento, sin duda alcanzaremos las mejores soluciones. Sobre todo en materia de saneamiento, que es uno de los pilares de nuestra Cátedra Libre. Bueno, yo acá les traje que les iba a dejar, un poco tenemos para repartirles, un díptico que armamos desde la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria para ejecutar, o buenas prácticas, para ejecutar redes cloacales en villas mediante autogestión y también una síntesis de lo que es la CLIC, cuáles han sido sus proyectos y cuáles tienen. Así que después con Mati se lo acercamos. Bueno, en esta presentación nosotros queríamos contarles un poco qué es lo que nosotros vemos o venimos siguiendo en relación a la desigualdad en el acceso a los servicios públicos de agua y cloaca en los barrios informales de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos todo un área, que es el área que trabaja en villas de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano, y queríamos traerles esta experiencia. Un poco primero contarles cómo es el estado de la cuestión, mostrarles algunos casos de villas urbanizadas en relación con los servicios de saneamiento y contarles también los nuevos proyectos que desde el Gobierno se están llevando adelante en relación a la urbanización de algunos barrios de la Ciudad. No pasa. Ah, vale. Ah, pasa. Decime el corazón, pero no está pasando. Ah, verdad. Bueno, un poco para darle contexto a esta presentación. Sin duda, una de las promesas más ambiciosas de la modernidad era crear una comunidad de propietarios. La verdad es que, luego de cientos de años, esta promesa en las ciudades más importantes, en la mayoría de las ciudades del mundo, está muy lejos de ser cumplida. Ahora, respecto a la Ciudad de Buenos Aires, los datos oficiales reconocen en el censo del 2001 a 100.000 habitantes viviendo en villas de emergencia y la proyección al 2014 nos arroja como resultado de habitantes viviendo en villas 275.000. Es decir, que en el 2001 en la Ciudad de Buenos Aires oficialmente vivían 100.000 personas y en el 2014 las proyecciones de los censos y algunos relevamientos oficiales mostraban que esa población había pasado de 100.000 a casi 300.000. Estos son datos oficiales. 100.000 censados, 300.000 del 2001 al 2014. La realidad es que en la Ciudad de Buenos Aires nosotros estimamos alrededor de 400.000 personas viviendo en villas, favelas o asentamientos informales. Paradójicamente, la población total de la ciudad, desde la década del 40 o 50, está estancada. Por lo tanto, la población que crece es la población en villas únicamente, mientras el resto de la población no se incrementa y paradójicamente cada vez desarrollamos más negocios inmobiliarios que no dan respuesta a la vivienda. Un dato, cuando se realiza el censo del 2010, el 30% de los inmuebles estaban desocupados. Entonces, acá podemos ver cómo se construye para la especulación inmobiliaria en vez de darle respuesta habitacional a los habitantes de la ciudad. Hoy estimamos 400.000 habitantes. Es decir, entre un quinto o un sexto de la población de la ciudad, el distrito más rico, viviendo en villas de emergencia. Estas son algunas imágenes. Bien, ahora, una de las características que presentan las villas es que sus habitantes no son dueños de la tierra. Y ahí está la informalidad de sus construcciones. La población de las villas no cuenta con la prestación de servicios públicos en igualdad de condiciones que el resto de los habitantes de la ciudad. Por lo tanto, hay un sexto de los habitantes de la ciudad que están condenados a tener que vivir con un servicio precario que se interrumpe, que le genera muchísimos gastos y que no le garantiza la salud. Las obras de infraestructura que se ejecutan en el interior de las villas no responden a planes integrales de urbanización ni respetan las normativas locales, nacionales e internacionales. Sin embargo, la ley 3.295 de la ciudad garantiza a cada habitante de la ciudad el acceso al agua potable. Quienes viven en las villas carecen del goce de este derecho. Por lo tanto, nosotros hemos condenado a miles de vecinos a pasar largos periodos sin acceder al agua corriente. Mujeres y niños que diariamente recorren grandes distancias para poder abastecerse en baldes, cacerolas y cacharros de agua para satisfacer las necesidades básicas. Estas son algunas imágenes muy frecuentes. Esto es el trallón de Fraga en Chacarita. Esta imagen es en la Villa 21-24. Esta imagen es en Villa 20. Esta imagen es en el barrio Inta. Barrio paradójicamente urbanizado. En el año 2006, la concesión del servicio de agua y cloaca se le entrega a la empresa AISA. Acá los compañeros recién contaban cómo había sido ese proceso. AISA tiene la obligación de prestar el servicio de agua y cloaca a todos los inmuebles que se encuentran comprendidos en su área de prestación. Sin embargo, de acuerdo a lo que establece el marco regulatorio de la empresa, la empresa considera usuario solo aquel que linda con una vía pública. Por lo tanto, quienes viven en las villas, cuyos pasillos no están formalmente reconocidos como vías públicas, no son considerados usuarios. Lamentablemente, AISA ahora ha duplicado su área de prestación, pero no ha incorporado a estos 400.000 habitantes del distrito más rico en la prestación del servicio de agua y cloaca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La empresa prestadora, en la periferia de las villas, otorga puntos de conexión para la descarga cloacal y para abastecerse de agua. Hacia el interior de las villas son los vecinos que de manera autogestionada o algunas cooperativas trazan precariamente las redes de agua y de cloaca. En general, lo que nosotros tenemos son precarias mangueras que transportan agua hacia el interior de las villas. Estas mangueras se pinchan con frecuencia porque no tienen la tapada adecuada, por lo tanto, el ingreso de los vehículos lo que determina es que se pinchen. Por supuesto que como estas obras se ejecutan sin asistencia técnica, el agua que escurre a través de estas mangueras no presenta presión, es un servicio interrumpido. Simultáneo a eso tenemos las obras de cloaca. En muchas villas hay pozos ciegos, en otras hay precarias cámaras con algunos colectores, hasta llegar a esos puntos de descarga en periferia. Nosotros tenemos, como en el caso de Villa 20, una villa en Lugano, que está al lado de donde se van a ejecutar las viviendas para los Juegos Olímpicos Juveniles. En esa villa tan solo viven 40.000 habitantes. Por lo tanto, imaginen todas esas mangueras que van cruzando a través de casas y pasillos. Esas cámaras y esos colectores, que muchas veces terminan en algún pluvial o muchas veces terminan en un gran pozo ciego. En las villas no hay desagües pluviales. Por lo tanto, cada vez que llueve, son esas cámaras precarias, esos pozos ciegos, los que desbordan. ¿Con qué desbordan? Con agua de lluvia mezclada con líquido cloacal. Y muchas de las villas están sobre terrenos contaminados. O sea, con metales pesados u otras sustancias. Por lo tanto, el desborde también se da con estas sustancias contaminadas. Un elemento adicional y que complica aún más la problemática hídrico-sanitaria es la utilización masiva de motores. Los chupadores. Como a través de estas mangueras escurre poca cantidad de agua, el servicio es discontinuo y no hay presión, los vecinos conectan motores directos a las mangueras. Mangueras pinchadas, que además atraviesan estas cámaras cloacales en medio de suelos que muchas veces están contaminados. Y estas chupaderas no solo generan un gran conflicto hacia el interior del territorio, porque cuando un vecino prende una bomba, el de al lado se queda sin agua, sino que además eleva muchísimo el riesgo sanitario. El agua que consumen los habitantes de las villas no es controlada por ningún organismo del Estado. Por lo tanto, el Estado desconoce cuál es la calidad de agua que consumen, en este caso, un sexto de la población de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, estas son algunas imágenes. Por ejemplo, esta imagen corresponde a la milla 21-24. No se ve muy bien, es una pérdida continua. Esta pérdida lleva más de 10 meses. Estos son los motores. Esta es una imagen típica de una cámara. A través de esta cámara con un convector se van evacuando como se pueden los líquidos cloacales. Esta es otra imagen de otra cámara. Y esta es la imagen que les mostré hace un ratito en el plazón de Fraga, en donde lo que hacen los vecinos para abastecerse es juntar agua en estos baldes y palandamas. Bien, bueno, lamentablemente, en lugar de brindar soluciones definitivas a la infraestructura sanitaria y pluvial, el gobierno de la ciudad ha elegido el negocio de la precariedad, que consiste en contratar camiones cisternas, báctor e hidrocinéticos. Si uno hace el cálculo en estos 10 años de lo invertido en las cisternas, los báctor, los atmosféricos, llega a la conclusión de que podría haberse resuelto definitivamente la problemática en muchos de estos barrios. Bien, este elevado riesgo sanitario y ambiental nosotros lo hemos constatado en la presencia de diarreas, de forúnculos, de chicos contaminados por plomo y de una cantidad de enfermedades asociadas al agua. Bien, la profunda distancia que hay entre los estándares que el marco normativo establece y como se presta el servicio en villas, nosotros creemos que constituye una violación al derecho humano al agua, a la salud, al ambiente, a la calidad de vida y además es una de las desigualdades urbanas más grandes que nosotros tenemos. La ley 148, que fue sancionada en el año 98, era una ley que ordenaba urbanizar todas las villas de la ciudad de Buenos Aires mediante mecanismos de participación. Lamentablemente, estamos muy lejos hoy de haber cumplido con esta ley y la postergación de la aplicación de esta ley vulnera el derecho básico a la vida para quienes viven en estos barrios. Estas son imágenes de algunos de los barrios de la ciudad. sin embargo, el gobierno de la ciudad, la ciudad de Buenos Aires, ya este es el tercer mandato que está a cargo del partido del PRO. Este partido o este gobierno que viene, que está a cargo de la ciudad de Buenos Aires ya hace 10 años, ha anunciado algunas urbanizaciones estrellas, por llamarlas de alguna manera, una de ellas ha sido la urbanización del barrio Inta. Este barrio ya urbanizado, en donde AISA además presta el servicio de agua y cloaca, no cuenta con el servicio de agua y cloaca. O sea, hoy en el barrio Inta los vecinos reciben la boleta de la empresa AISA, sin embargo, no se ha resuelto la prestación del servicio. Para quienes viven en este barrio supuestamente urbanizado, el agua es un derecho al cual no acceden. Acá pueden observar cómo la gente en estos recipientes junta agua, entre las 3 y las 5 de la mañana pueden encontrar algo de agua y es ahí en donde la gente se levanta para poder juntarla y poder utilizarla a lo largo del día. Y respecto a los desagües cloacales, el sistema está desbordando directamente una vía pública que finalmente termina en este sumidero ubicado en la colectora de General Paz. Estas son imágenes de todos los días en este barrio supuestamente urbanizado. Quienes viven acá han llevado adelante ese supuesto proceso de urbanización, supuesto proceso de regularización de los servicios y hoy no tienen agua, no tienen cloaca. Desde la CLIC y junto con el Frente de Organizaciones Salvador Herrera, que es un frente de villas, hemos llevado adelante muchas gestiones frente a AISA para poder regularizar la situación en relación con los servicios básicos de saneamiento. Hasta el día de hoy, lamentablemente, no hemos obtenido respuesta. Uno de los pedidos ha sido también que dada la situación que vive este barrio, se le aplique de manera automática la tarifa social a todos sus habitantes. También eso fue denegado. Otra de las urbanizaciones estrella que el gobierno de la ciudad presenta es la del barrio Los Piletones. Bien, si nosotros observamos qué es lo que ha sucedido en el barrio Los Piletones, se ejecutaron obras de agua en cloaca, pero no se realizaron las conexiones internas. Por lo tanto, quienes viven en este barrio supuestamente urbanizado, carecen del servicio de agua y cloaca. Y además, la única infraestructura pluvial diseñada es este sistema de canaletas que no tiene ni 10 centímetros de profundidad. Bien, este era un día de sol, este es el ingreso a una de las viviendas, esto es líquido cloacal, que está persistiendo hace más de 6 meses en este ingreso, y este es el lago regulador soldatis, al cual eliminan las viviendas. Este lago es un regulador de excedentes pluviales, sin embargo, tomamos una muestra y la muestra nos indicó no solamente valores de coliformes alucinantes, sino también hidrocarburos. Por lo tanto, este barrio que supuestamente ha sido urbanizado se encuentra en esta situación. en este barrio nosotros asistimos desde la CIC técnicamente a la Junta Vecinal, hemos elaborado diferentes informes denunciando la situación y el riesgo sanitario en el que sus habitantes se encuentran. ahora, esos dos barrios eran barrios supuestamente urbanizados y esa es su relación con los servicios públicos de saneamiento. Lo que les voy a contar ahora son los barrios que no han sido aún urbanizados. Por ejemplo, la Villa 21-24. En la Villa 21-24 se llevó adelante lo que nosotros llamamos la lucha por el agua. ya van más de dos años casi tres en donde nosotros con un conjunto de vecinos venimos reclamando por obras en la periferia del barrio obras que le corresponden a la empresa prestadora para poder garantizar hacia el interior del barrio el agua potable. Acá pueden ver algunas imágenes de asambleas en el barrio de pintadas que hacían los vecinos de flyers de comunicados. En primer lugar hace más de dos años atrás elaboramos un informe técnico que le elevamos a la empresa prestadora para que la empresa ejecute en vía pública en periferia las obras necesarias para resolver el problema hacia adentro en el barrio. En ese momento se hizo un acta acuerdo con la empresa y las obras iban a iniciarse a los tres meses. Ya pasaron casi van a cumplirse tres años. En ese mientras tanto la empresa se compromete a entregar agua potable en Sallet y es entonces que con las organizaciones sociales del barrio encaramos la entrega de agua potable en Sallet. Ya llevamos dos años entregando agua potable en Sallet. 10.000 litros de agua potable en Sallet se entregan por semana. Entre los barrios 21 o 24 entre el barrio Inta supuestamente urbanizado y donde la gente paga por el servicio de agua y en el barrio de Villa 20. O sea, son vecinos comunes que con carretillas entregan el agua que los camiones de Aiza dejan en la periferia. Bien, acá pueden ver una imagen de la gente recogiendo con los... el agua en Sallet como si fuese leche pero agua. ¿Es de un litro? Es de un litro. Sí, estos son los bolsones que se dejan entonces la gente se concentra y junta el agua. Estas son muchas de las movilizaciones que se hicieron. Acá este es un mural del barrio también reclamando por agua potable. La entrega la entrega de los Sallet además es muy compleja porque no hay un cronograma cierto. Por lo tanto los vecinos tienen a veces que horas esperar en un punto la llegada del camión para después repartirla. Estamos trabajando mucho con el área de comunidad que nos ha dado mucho apoyo por cierto la empresa Aiza ha sido el área que más apoyo nos brindó no ha sido otras áreas pero el área de comunidad de Aiza nos ha brindado mucho apoyo para mejorar esta logística y poder entonces en esta precariedad que significa repartir agua en Sallet poder hacerlo mejor. bien ya para ir un poco terminando les quería contar de estos nuevos procesos de reurbanización e integración socio-urbana que desde el gobierno nacional y local se vienen llevando adelante en relación con los servicios de infraestructura. La verdad es que no soy muy optimista porque por ejemplo uno de los barrios que va a ser urbanizado es la Villa 20 este barrio está en el sur de la ciudad y frente a este barrio está previsto las viviendas para la Villa Olímpica. La urbanización de este barrio no implica la regularización de los servicios de agua y cloaca está previsto por un colector llevarse los efluentes cloacales de la Villa 20 y de todos los emprendimientos inmobiliarios de la zona la Villa Olímpica el polo farmacéutico Buenos Aires Rock la estación de transferencia de cargas hacia la planta de Lanús estimamos que de capital van a llegar el vuelco de 100.000 habitantes esta planta de Lanús está en una zona muy precaria de Lanús que es la zona de Acuba y los habitantes de estos barrios han peleado muchos años por esta planta por lo tanto la situación hoy es que están enfrentados pobres contra pobres para ver quién llega primero a descargar sus efluentes cloacales acá pueden ver las distintas campañas que desde los distintos lugares se vienen llevando a cabo la verdad es que esta solución es muy triste sin embargo en este barrio se ha conformado una mesa de urbanización de la cual formamos parte organizaciones sociales técnicos investigadores y la comunidad en general para poder de alguna manera lograr que este proceso de urbanización se lleve a cabo como corresponde y realmente solucionemos el derecho al acceso a la vivienda digna en ese marco logramos incorporar una serie de artículos en la ley que ya fue aprobada por la legislatura gracias justamente a este colectivo que ha traccionado mucho para de alguna manera modificar el proyecto original y dentro de estos artículos lo que hemos logrado es que la infraestructura de los servicios básicos sea diseñada y ejecutada teniendo en cuenta los relevamientos los estudios demográficos y para un horizonte de diseño de 20 años y también incorporamos que es obligatorio que el órgano que urbaniza convenie con AISA la prestación del servicio una vez que las obras son finalizadas no les conté pero en Piletones barrio ya urbanizado AISA no presta el servicio ¿sí? otro caso también para charlar es el de la Villa 31 la Villa 31 es una de las villas más emblemáticas ¿sí? de la Ciudad de Buenos Aires y de Latinoamérica yo creo que luego de la Rocinha es de las más emblemáticas esta villa data de la década del 40 ¿sí? y ha sido anunciado su proceso de reurbanización e integración sociurbana ya han comenzado las obras de infraestructura ¿sí? pero lamentablemente ¿sí? las obras iniciadas de ninguna manera responden a las normativas ¿sí? nacionales e internacionales las obras iniciadas son en estos dos pasillos ¿sí? Manzana 104 y 12 sector barrio cristo obrero en un pasillo se utiliza PPC diámetro 200 metodología constructiva excavación a cielo abierto en este pasillo se utiliza PAD diámetro 350 metodología constructiva tunelería dirigida y además ambos sistemas están conectados a un pluvial es decir que lejos ¿sí? de regularizar los servicios de agua y cloaca lo que se está llevando a cabo son obras que de ninguna manera responden de manera integral a resolver el problema en este caso en particular también formamos parte de la mesa urbanización hemos denunciado esta situación y el gobierno lo que ha hecho es retirar a las cooperativas ¿sí? de los trabajos de infraestructura con el argumento de que no trabajaban adecuadamente entonces estas obras fueron entregadas de manera directa a dos empresas privadas ¿sí? que cobran solo por el tramo de un pasillo 10 millones de pesos o sea la quinta parte que por el mismo trabajo cobraban las cooperativas bien esta es la situación acá pueden ver imágenes de la obra no hay cartel de obra no hay valla no hay ningún sistema ¿sí? de señalamiento ni tampoco están garantizados los accesos a las viviendas bien por último junto con el Frente Salvador Herrera y la CLIC nosotros presentamos un proyecto de ley para justamente solicitarle al Poder Ejecutivo de la ciudad que convenie con alza la prestación de los servicios de agua y cloacas en Villas creemos que eso es urgente creemos que la ciudad de Buenos Aires se encuentra en emergencia sanitaria hemos solicitado también que hasta tanto eso suceda se haga la entrega de agua potable en Sallet en aquellos barrios en donde no hay servicio porque además nosotros el verano pasado hemos sufrido ¿sí? este la epidemia del dengue este año ¿sí? ya sabemos que nuevamente volvemos a enfrentar la problemática del dengue quienes padecen este problema quienes almacenan agua quien no accede al servicio público no tiene más alternativa que almacenar agua desde el gobierno llaman a descacharrizar pero no puede descacharrizarse quien no cuenta con el servicio de agua por lo tanto hemos hace varios meses presentado este proyecto de ley también solicitamos que la agencia de protección ambiental o algún otro organismo controle la calidad del agua de los habitantes de las villas bien y ahora sí ya cierro con algunas experiencias interesantes ¿sí? este que hemos llevado adelante junto con con la CLIC y organizaciones sociales en la ejecución de obras de cloaca mediante autogestión vecinal este es el playón de Chacarita ahí trabajamos por tres años ejecutando las cloacas con los vecinos acá lamentablemente no teníamos ningún tipo de recurso por lo tanto los vecinos se organizaban para comprar los materiales ejecutar la obra hicimos cloacas en cuatro sectores en la villa de Fraga viven al ahora se ha realizado un censo en la villa porque también hay un proyecto para reurbanizarla esta villa cuenta con nueve sectores de esos nueve sectores nosotros intervenimos junto con los vecinos en cuatro y logramos ejecutar las cloacas en esos cuatro sectores y funcionan por suerte muy bien y ese proceso nos llevó como les contaba tres años íbamos a arrancar con un sector y luego se fueron sumando el resto de los sectores así que por eso es que logramos alcanzar cuatro sectores estas son algunas imágenes ¿sí? de las obras bueno esto fue el día que inauguramos la obra vino el cura del barrio a inaugurarla junto con los vecinos esta es otra experiencia que se da en Villa 15 se oculta todavía continuamos trabajando acá ya llevamos dos años y también ahí estamos haciendo cloacas de manera autogestiva en este caso al igual que en el playón de Chacarita hacíamos capacitaciones nos organizábamos con los vecinos bueno Matías durante tres años todos los sábados temprano iba a Isi y alquilaba el martillo neumático porque Isi no quería alquilárselos a los vecinos de la Villa y todos los domingos iba a devolverlo este proyecto de Ciudad Oculta tiene una particularidad que es que tiene financiamiento del Ministerio de Educación es la primera vez que logramos algún financiamiento de la gestión anterior y con ese financiamiento podemos comprar los materiales por lo tanto acá los materiales están disponibles y lo que los vecinos sí aportan es la mano de obra por supuesto que es difícil organizarse para llevar adelante estas tareas por eso son procesos que duran mucho tiempo bien y este es el material díptico que yo les contaba que está acá que hemos elaborado que en realidad es una guía muy sencilla de buenas prácticas para ejecutar obras de cloaca en barrios vulnerables y en villas así que bueno muchas gracias gracias aplausos aplausos